Desde la Secretaría de Extensión Universitaria se abrió una nueva convocatoria a acciones de extensión que tendrá abierta la carga a través de su web hasta el 3 de mayo. En esta ocasión se trata de actividades socioeducativas, deportivas, recreativas. Se van a estar financiando hasta 40 acciones de extensión, estas repartidas entre las nueve unidades académicas y cuatro destinadas para Rectorado y Casa UNER. Porque la novedad de esta convocatoria, y a partir de ahora será así, es que el personal administrativo y no docente de servicio pueda estar coordinando las acciones. Si bien también va a poder hacerlo con los proyectos, en esta oportunidad se abre la convocatoria solo a acciones que tendrán una financiación de 10.000 pesos cada una. La carga se hace a través de la web de extensión, en extensión UNEREDUAR, ingresando con un usuario y contraseña, y como dije antes, hasta el 3 de mayo tienen la posibilidad de estar presentándose. Estas acciones después van a pasar por el Consejo de Extensión, recibiendo el aval, y aquellas que estén aprobadas son las que se van a empezar a desarrollar a partir de agosto, julio, finales de julio, agosto de este año 2019.